Es un bicho, no sé. Una enfermedad que se transmite por la tierra, me parece que es. La leishmania es una enfermedad que se transmite a través de un mosquito, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es una enfermedad que afecta a los perros y que puede llegar a producir la muerte. Es una enfermedad muy grave y hay que proteger a los perros para que no se contagien de la leishmaniosis. La leishmaniosis es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito y que le puede ocasionar graves daños, incluso la muerte a la mafota. Es una enfermedad transmitida por los animales, por algunos animales. Es una enfermedad que suele afectar a los perros por un mosquito y según la parte del cuerpo que la afecte puede llevarle a la muerte o no. Pues creo que es algo que es un insecto que les pica, que suele estar cerca del agua y es un parásito que se les queda dentro.